San Antonio Cintura, cadera Cintura, madera Cintura, sin mano y pie Jaime San Antonio ¡Qué rico! ¿Por qué? San Antonio, domingo, día de fiesta San Antonio, mi casa se está cayendo San Antonio, domingo, día de fiesta Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ya verás Me voy Me voy Y saló Sané 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 Mico, mami Que Riga, que Riga, que Riga, que Riga Bosaela Voy a construir mi casa y ponerme a descansar Voy a construir mi casa y ponerme a descansar San Antonio, mi casa se está cayendo San Antonio, domingo, día de fiesta Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!